Cuidame a mi gigante bello ¿Y quién es? El niño que se porta mal ¿Se porta mal? De mal ¿Como qué? ¿Qué hace? Esos llores deliciosos ¿Ya sabes quién es? Sí, sí, sí Limaldo Te sigo queriendo ¡Alel! Somos campeones, pa' que sepas La chorrea te abre las puertas cuando quieras Te abre todo, Alel ¡Todo!